El centro va a ser de Acosta, viene la pelota al golpe de cabeza a Toledo Ibañez, sacó la mano desde un lugar inesperado por más que después en la continuación de la jugada estaba todo invalidado a quema ropa y al lado del arco Ibañez inventó una mano más como un pulpo y termina resistiendo el cero por ahora en el arco de Racing El balón llegará para Jonathan Cabral para poner rápidamente la pelota por el costado derecho para que esté subiendo Marcelo Ortiz, descarga hacia atrás, va a dominar la pelota Cabral la perdió y se va Godoy mano a mano para el primero de Racing Este Godoy pasó, que tiro libre de expulsión, se tiene que ir expulsado Luquetti Se iba mano a mano Godoy para el gol de Racing Había desperfilado el arquero pasándole la pelota por el costado y Luquetti le comete la infracción en la media luna Era el gol de Racing, se va expulsado seguramente Luquetti por aval y hay tiro libre de riesgo para que Racing busque el primero Que recibe la tarjeta amarilla No, no es un papelón, eh Recibe la tarjeta amarilla Es un papelón lo del árbitro Es un papelón lo del árbitro Es que si va el gol Mano a mano con Luquetti como último hombre Infracción tiene que ser expulsado el arquero Y no había nadie por detrás de Luquetti Pero es una barbaridad lo del árbitro Pero pocas veces visto Y la verdad cuesta definirlo un árbitro de la trayectoria de aval Que ha tenido algunos errores serios Sí Pero que ha llegado a ser internacional No se puede creer No se puede creer como no ha expulsado a Luquetti La verdad no entiendo como no lo ha hecho Hay penal para Racing El remate al arco Atajó Luquetti Atajó Luquetti el remate de Fabricio Domínguez En una volada extraordinaria Hacia el palo derecho Bueno pasó absolutamente de todo En casi 29 minutos del primer tiempo Le pegó Fabricio Domínguez Y Luquetti Revolcándose Atacó el penal Hay córner con el costado izquierdo Para Atlético Tucumán Levanta la pelota Rizzo Patrón Atención con este centro Nadie puede conectar Se viene la contra de Racing Para correr Montoya No le El pique no le quedó justo Si no se la llevaba Pierde tanda por lo bajo El toque de heredia para Melano Y puede estar el primero de Atlético ¡Va Melano al arco! ¡Gol! 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 De Atlético de Tucumán 35 minutos del primer tiempo Termina siendo una mala salida En donde Herbes en las alturas Gana de cabeza Pierde la pelota tanda Y quedó inmejorable Para que pueda definir Lucas Melano Con remate cruzado Ante la salida de Matías Ibáñez Gana Atlético de Tucumán 36 minutos del primer tiempo Por Melano En lo que era a priori El mejor momento de Racing En el partido Atlético 1 Los pibes de Racing 0 Rizzo Patrón A Guardalotti También Heredia También Melano También Toledo Que le apino hacia atrás El golpe de cabeza El remate ¡Gol! ¡Heredia! ¡Gol! 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 Heredia anticipándose a todos Para poner el partido 2 a 0 En un momento en donde Atlético Le estaba costando un poco Buena aproximación Con cabezazo hacia atrás de Toledo Atlético 2 Racing 0 Ha ganado Atlético Tucumán 2 a 0 Frente a Racing El decano se clasifica A la zona campeonato 2 a 0 Frente a los suplentes de Racing Cuarto triunfo consecutivo Del equipo de Ricardo Zielinski Cuarta caída consecutiva de Racing Hoy con chicos Pero volvió a perder Ganó Atlético 2 a 0 Desde el 2013 En aquel torneo inicial Que tuvo a Iskia Que tuvo a Nacho González Que tuvo a Subeldía Y que después terminó teniendo Mostaza Merlo Que Racing no perdía Cuatro partidos de manera consecutiva Ganó Atlético Y es el primer clasificado Pero